Para estimular su pregunta, tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Tudanca Fernández. Gracias, señor presidente. Bueno, permítame que me alegre también de haber celebrado y empezado este pleno de esta manera. Hacía mucho que no empezábamos los plenos en las Cortes con una alegría de este calibre. Es un placer verlo de nuevo con nosotros, señor Carnero. Nos alegramos nosotros, se alegra el campo de Castilla y León. Y es un buen síntoma también de que la pandemia poco a poco la vamos dejando atrás. Así que, bienvenido, señor Carnero. Señor Mañueco, me gustaría que nos dijera si en su opinión usted está cumpliendo y su gobierno con el pacto por la reconstrucción de Castilla y León. Muchísimas gracias. Gracias. Para contestar, tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Muchas gracias, presidente. Entiendo, señor Tudanca, que usted se refiere no al pacto de la reconstrucción, sino al pacto de la recuperación. Ese pacto que usted intentó romper con la moción de censura fracasada, nosotros lo estamos cumpliendo al 95% o cumplido o en vías de cumplimiento. Y a pesar de que usted, desde que lo firmó, se ha dedicado a torpedearlo, pero me alegro que esté preocupado por este pacto más que por los pactos de Sánchez para indultar a aquellos condenados por sedición o por malversación. Porque los indultados no se arrepienten, se burlan. Y los arrepentidos ahora son los miles de votantes de Sánchez en esta tierra. Porque, mire, le voy a decir una cosa. En este tema, ustedes no representan a los socialistas que les votaron en Castilla y León. En este tema, coinciden conmigo. Muchas gracias. Gracias. Para un turno de réplica, tiene la palabra el señor Tudanca Fernández. Esto es lo que tenía preparado para decirlo en Colón, que no se atrevió a ir, señor Mañueco. Si no se atrevió. Si no se atrevió, señor Mañueco. Pero, vamos, el colmo es que ahora usted se arroga la representatividad de los votantes socialistas tela. Si no tienen la representatividad, ni los de Ciudadanos, que ya ni les votan a los suyos. Ni los de Ciudadanos. Por mucho que se hayan comprado un partido de saldo. Miren, nosotros apostamos por la convivencia. Y podríamos tener incluso un debate razonable. Pero ustedes no quieren eso. Ustedes quieren el conflicto por el conflicto. Ustedes quieren incluso, si es posible, que España se rompa un poco más, a ver si con eso sacan un poco de reito electoral. Nosotros, no. Fíjense lo que podía pasar. Podía pasar incluso que en Cataluña pudieran estar haciéndose declaraciones unilaterales de independencia. O referéndums ilegales. Incluso que se fugara algún golpista. Pero es que eso ya pasó. Pasó con ustedes en el Gobierno y nosotros les apoyamos. Por España, señor Mañueco. Por España. Cosa que ustedes no hacen nunca. Pero bueno, vamos a ver si logro una vez más con esfuerzo que usted hable de Castilla y León. Que sé que le cuesta porque tiene complejo de oposición a la oposición y de oposición al Gobierno de España. Hace más de un año que se firmó el pacto por la reconstrucción de nuestra tierra. O por la recuperación, como usted quiera llamarlo. Porque ni reconstrucción ni recuperación es lo que ha aportado este pacto porque ustedes le han incumplido desde el primer momento. Que tenía tres objetivos. Consenso, que han desperdiciado, que han dinamitado. Minimizar el impacto de la crisis social y económica y social y sanitaria que ustedes no cumplieron. Y preparar la fase de la reconstrucción, de la recuperación para aprovechar una oportunidad. Usted ha pisoteado el consenso. No resolvió las urgencias que teníamos entonces. Y va a desperdiciar una oportunidad. No voy a decirle cuánto vale su palabra. Eso ya lo sabe todo el mundo. Nada. Pero a ustedes al final les traiciona el subconsciente. Hoy lo ha reconocido. Pero el primero fue su portavoz. Que, como los niños repiten lo que oyen en casa, dijo que han incumplido el pacto porque, hombre, no les íbamos a pedir que lo cumplieran después de presentarles una moción de censura. No, ustedes no querían acuerdos. Ustedes querían una oposición que desapareciera. Y eso, señor Mañuco, no va a pasar. Vamos a seguir haciéndoles frente una y otra vez. Pero lo peor es que esa rabieta de me enfado y no respiro. Y como me han presentado una moción de censura, ahora no cumplo el acuerdo. Es como si fuera un castigo hacia mí o hacia el Partido Socialista. No, no, se equivocan. Es un castigo hacia los ciudadanos de esta tierra. Porque es a ellos a quienes castigan cuando no ponen en marcha el fondo extraordinario de 250 millones de euros para la sanidad. Cuando no reforzaron la atención primaria. Cuando no recuperaron la atención presencial. Cuando no reabrieron los consultorios. Cuando no pusieron en marcha ayudas para reducir la brecha digital. Y que familias y menores en esta tierra pudieran estudiar en igualdad de condiciones. Cuando no pusieron en marcha una convocatoria extraordinaria de becas. Cuando no bajaron las tasas universitarias en el curso pasado. Cuando no han puesto 25 millones de euros extraordinarios para el campo de esta comunidad, señor Mañueco. Cuando no incrementaron los recursos tampoco. Y fíjense qué día se lo digo. Para luchar contra la violencia de género en esta tierra, señor Mañueco. Pero es que tampoco pusieron en marcha el plan de inversiones sociales prioritarias para construir nuevos centros de salud, escuelas, institutos. Tampoco. Ni piensan cambiar a mejor el modelo de atención residencial después de todo lo que ha pasado. Ni han dado un solo paso para incrementar las plazas públicas en las residencias de Castilla y León. Nada. Eso sí. Usted ya me contesta normalmente en diferido. Ahora me contesta el día antes en una rueda de prensa a las preguntas que le hago. Y presume de cumplir el pacto anunciando el resultado de un incumplimiento como la abolición del impuesto de sucesiones y donaciones. Pero mire, este es un buen ejemplo. Sí, señor. Usted ha perdonado 25 millones de euros al 0,02% de los castellanos y los leoneses. Mientras votó en esta Cámara en contra de bajarles impuestos a quienes viven en el medio rural para luchar contra la despoblación. Y hablando de política fiscal y con esto finalizo, señor presidente. Ustedes les bajan los impuestos a los que más tienen. Nosotros, ¿a quién más lo necesita? Por eso ustedes subieron el IVA del 18 al 21% y nosotros se lo hemos bajado del 21 al 10 a todos. No a los suyos, no a los que más tienen, no a los más ricos. Para un turno de dúplica tiene la palabra el presidente de la Junta de Castilla y León, el señor Fernández Mañueco. Hoy es un día triste para la comunidad porque hemos sufrido el zarpazo de la violencia de género. Una mujer ha fallecido asesinada. Y le voy a decir, lo he dicho con claridad siempre que he tenido ocasión. Estoy a favor del consenso para luchar contra la violencia de género. Por eso el 27 de abril le dije, vamos a sentarnos y a negociar. Por eso la consejera de familia le mandó una carta de manera inmediata para que nos diera una persona para poder ver de qué manera reformábamos la ley de lucha contra la violencia de género. Callada por respuesta, señor Dudanca, estará pensando en otras cosas. El pacto por la recuperación. Dimos un ejemplo en Castilla y León, poniéndonos de acuerdo la inmensa mayoría de esta Cámara. Pero usted no es ejemplo de ello. No, señor. Porque usted fue allí, firmó, dijo unas palabras bonitas y después se arrepintió. Y empezó a boicotear el pacto de manera inmediata. Fíjese, aquí votó usted contra el decreto ley para proteger las residencias. La simplificación administrativa. Boicoteó el pacto al negarse a negociar los presupuestos más sociales y expansivos de la historia de Castilla y León. Y también pisoteó ese pacto al presentar en plena pandemia una indignante moción de censura que le habían trasladado desde los despachos de Ferraz. Esa es la realidad, señor Dudanca. Pero le voy a decir, sanidad, acordamos el 7% del Producto Interior Bruto. Lo hemos superado el 7,5%. Habla de consultorios. Lea usted lo que firmamos. Reapertura de los consultorios, pero garantizando la seguridad de profesionales y de pacientes. Y con un triaje telefónico previo. Esa es la realidad que firmó usted, señor Dudanca. Hemos reducido las tasas universitarias. Entérese, señor Dudanca. También hemos hecho la teleasistencia avanzada de carácter gratuito. Bono gratuito de transporte en el mundo rural. Hemos incrementado la comunidad autónoma que más ha apoyado a las corporaciones locales en el ámbito económico. Y hay puntos sin cumplir. Pues claro que sí. El Gobierno Sánchez que no ha devuelto el IVA a Castilla y León. El Gobierno Sánchez que no nos quiere dejar la gestión del ingreso mínimo vital y es un absoluto desastre. Y habla usted de digitalización y de apoyo a las familias en el ámbito educativo. Si los únicos dispositivos digitales que no han llegado han sido los del Gobierno de España. Nosotros vamos a seguir cumpliendo el pacto porque somos un Gobierno que respetamos los acuerdos y porque nosotros representamos el cambio y la transformación en Castilla y León. Usted solo representa a Sánchez. Muchas gracias. Gracias.